Habla de la gravedad de que los medios pasen por alto las relaciones de García Luna con altos funcionarios. Vamos a ver y escuchar parte de lo que dice el presidente hoy en la mañanera. Pues va a estar muy bueno, mucho muy bueno el juicio. A mí me importa mucho darle seguimiento, ojalá y los medios estén informando constantemente. Hay dos cosas que me llaman mucho la atención. Ya, empezando. Y lo digo porque, si no, ¿cómo se va a enterar la gente? Una es que no quieren los abogados de García Luna que se conozca lo de sus bienes del 2012 a la fecha. Que porque eso, él lo logró con empresas privadas. Fíjense el razonamiento. O sea, nada más que se investigue hasta el 2012. Lo que acumuló de fortuna del 2012 en adelante, eso no debe de investigarse. Y lo segundo, que quieren que se llame a declarar a funcionarios de alto nivel del gobierno de Estados Unidos, incluido a un expresidente. No vaya a ser que la prensa y los medios de México no pasen esta serie. Mi querido Paco Cruz, durísimas las palabras del presidente con su sarcasmo, ¿no? Y creo que tiene toda la razón porque hay mucho que le vamos a escarbar y va a brotar. Mira, Vicente, para empezar, ¿por qué no quiere que se conozca parte de su fortuna o la fortuna que hizo de 2012 hasta el momento? Bueno, por una razón, porque el gobierno de Peña Nieto le trianguló, le trianguló por lo menos documentados 400 millones de dólares. Por lo menos. Y aparte que recibió, y eso lo han documentado los fiscales, a partir de 2018, de 2012, recibió recursos del cártel de Sinaloa. Entonces, lo tienen bien documentado, por eso no quiere que se conozca, lo hizo privado. No, hombre, Peña le trianguló recursos. ¿Para qué querían, para qué le trianguló Peña recursos? Mira, por dos cosas. La primera, porque García Luna tiene en sus archivos todas las corruptelas de García Luna, de Enrique Peña Nieto. Desde Vicente Fox Quesada, conocían cómo parte de la familia y parte del grupo Atlacomulco estaban involucrados en el tráfico de narcóticos. Entonces, por eso no quiere que se conozca parte de eso, porque Peña le entregó, le entregó el cártel de Sinaloa, le entregó el cártel Jalisco Nueva Generación, que es de su creación. Que es de su creación. Le entregó la familia michoacana, le entregaron células de los Beltrán Leiva, que todavía trabajan. Aunque los Beltrán Leiva no estén operando, las células sí. Y luego, lo de los funcionarios de Estados Unidos, mira, ya se le olvidó, ya se le olvidó que Estados Unidos no funciona así. Hay que verlo con Manuel Antonio Noriega. Mejor lo derrocaron, lo fueron a invadir. Hay que verlo con Arturo el Negro Durazo Moreno. Le hicieron lo mismo que a García Luna. Le entregaron apoyos, reconocimientos, y todo el mundo en este país sabía que era un narcotraficante, que era un capo, que era un ladrón, que era un pillo, lo sabían, pero le dieron reconocimientos. Y lo mismo hicieron con Guillermo González Calderón y el superpolicía de Felipe Calderón y Hinojosa. Pero eso que te demuestra nada más lo que pide la defensa de García Luna, pues que es un tipo vivo, listo, que quiere aprovechar, o que ya se le olvidó que está en Estados Unidos y se le olvidó que él se fue a entregar solito. Y se le olvidó que Estados Unidos hace eso. ¿Por qué? Porque tiene muchos intereses y por lo que le interesa, porque lo que le interesa es la información. Por eso te decía yo, ¿qué quiere Estados Unidos? Pues nada más tiene todos los expedientes con todos los secretos oscuros de los políticos del PRI, del PAN y del Poder Judicial de la Federación que recibieron dinero del narcotráfico, de los cárteres de la droga y que están inmersos o estaban inmersos en procesos de corrupción, Vicente. Así es. Oye, Paco.